Let's go, let's go, let's go Te mando señales de humo como un fiel apatia Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire Te mando la punta de un beso que rosa la tarde Y un código amor se transmite el te quiero de un ángel Y se pierde en el aire Ay, mi amor Ahora que yo no te quiero Y sé que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Y sé que por mí te mueres Por eso yo a ti te dejo y aunque en el alma me pese Por eso yo a ti te dejo y aunque en el alma me pese No me pesará, hombre ¿Cómo es que dice ese mambo? Dice el hombre Suelta el consentimiento, oído Suelta la guitarra, hombre ¡Buenas gracias! ¡Gracias!